Con el disparo ahí nomás La pelota que se escapa Hay córner Toma el zapatazo Se viene Se inventó una acrobacia Para quedar por siempre guardado En la retina de todos Que golazo La verdad que era más fácil pegarle con la cabeza Que hacer lo que hizo De chilena la clavó Espectacular Este es uno de esos goles Mario Que nunca se olvidan Realmente un gol de esos espectaculares Que va a salir en la etapa de todos los días Y con esto el marcador Está a dos goles a cero